La Cámara de Comercio e Industria del Partido de San Isidro está organizando la cena con motivo de su aniversario número 70. Raúl Costa, tesorero de esta entidad, nos cuenta todos los detalles. Auspicia este bloque la Cámara de Comercio e Industria del Partido de San Isidro. Acción y visión de futuro para el comercio sanisidrense. Raúl, se acerca el mes de octubre y como es común, la Cámara de Comercio e Industria de San Isidro organiza su cena aniversario. Pero sabemos que este año es especial porque la entidad cumple nada menos que 70 años. ¿Cómo están organizando ese festejo? Y bueno, este año vamos a tirar la casa por la ventana. 70 años, son muchos años que han pasado. Pensar que después, bueno, vienen los 75 y ahí también va a ser una gran fiesta. Pero bueno, este año tenemos, en comparación de otros años, como siempre, innovando, trayendo cosas nuevas, muchas sorpresas. Va a ser una noche muy, muy divertida, como ocurrió el año pasado. Las cenas de la Cámara de Comercio e Industria del Partido de San Isidro siempre son buenísimas, muy coloridas. No me quiero imaginar esta que es especial porque es un número redondo, es nada menos que el número 70. Sí, va a ser, es un número lindo, es un número redondito. Y bueno, queremos darle, como todos los años, una cosa nueva. Empezamos con una época con gala lírica, magia, baile. Y bueno, este año, en ese sentido, la gente siempre espera esta fecha para venir a esta cena. Y bueno, este año va a haber muchas sorpresas nuevas, muchas novedades. La van a pasar muy bien, como siempre, van a comer muy bien. Es una de las cosas que caracteriza a nuestra cena. Y bueno, tenemos también pensado en invitar, como siempre, a autoridades municipales. Tenemos ya algunas autoridades de otros lados, de cámaras, vecinas, amigos también, invitarlos. Y otra cosa que este año, como elemento para que la gente venga y fundamentalmente venga el socio, este año hemos tratado de mantener un poco los costos de la tarjeta del año pasado, todo ha aumentado, nosotros aumentamos un poquito, pero hay una cosa importante. El socio de la Cámara, que lamentablemente nunca viene, este año lo vamos a invitar pagando el 50% del costo de la tarjeta. La tarjeta vale 220 pesos, pero el socio va a abonar 110 pesos. Lo que sí le pedimos, es que como estamos haciendo un esfuerzo, y esto es un beneficio para el socio, como siempre hablamos y todos los años decimos, ¿qué le damos al socio? Bueno, este año le decimos, venga a la cena y pague el 50%. Pero venga con alguien más, que así la va a pasar mejor. Así que ahí ya empezamos a innovar. Raúl, yo he asistido a muchas comidas de la Cámara de Comercio y son muy buenas, muy divertidas, así que nadie se la va a querer perder, menos ahora los socios que van a pagar un 50% de la tarjeta. Vamos a decir la fecha y el lugar de la comida. La fecha es el sábado 13 de octubre en Puerto Libre, que es el campo de los jubilados de acá de San Isidro. Es el lugar tradicional, durante muchos años los hemos hecho. Un lugar fantástico frente al río La Plata. Frente al río La Plata, con vista a la ciudad de Buenos Aires, con un parque hermoso, estacionamiento, custodiado. O sea, en ese sentido el lugar es fantástico, es un sueño. Y la hora es a las 20.30. Vamos a arrancar este año un poquito más temprano, porque como hay tantas cosas, no nos van a dar los tiempos. Entonces citamos a las 20.30. ¿Cómo pueden adquirir las tarjetas? Comunicándose acá a la Cámara, hablando con Pablo, nuestro Secretario Administrativo, todos los días, desde las 9 de la mañana hasta las 16.30, al teléfono 4743-7687, o viniendo acá a Belgrano 262, segundo piso. Ahí nos vamos a atender, las entradas ya están disponibles, les pedimos que se apuren, porque el tiempo ya es corto, y bueno, se acerca la cena. Bueno, entonces vamos ya para despedirnos, repetir la fecha y el lugar de la cena 70 aniversario de la Cámara de Comercio e Industria de San Isidro. Sábado 13 de octubre, Puerto Libre, 20 y 30 horas. Los esperamos a todos y fundamentalmente este año esperamos a los socios con descuento. Auspició este bloque, la Cámara de Comercio e Industria del Partido de San Isidro. Acción y visión de futuro para el comercio sanisidrense. Todavía queda más información para compartir con todos ustedes. Una breve pausa y enseguida volvemos. Gracias. Gracias.